Octubre 1 El devocional se titula Darle a Conocer Hechos 17-22 Entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción A un Dios desconocido Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo Cuando Pablo llegó a Atenas, se encontró con gente religiosa Que buscaban agradar a sus diversos dioses Para asegurarse de que no habían dejado a ninguno fuera Había incluso un altar con la inscripción A un Dios desconocido La cultura religiosa ateniense Puede parecernos del todo extraña Pero hoy en día, muchas personas También buscan complacer a dioses falsos Algunos que dicen seguir al Dios verdadero Están en realidad adorando una imagen de su propia creación Por eso, cada cristiano debe responder tres preguntas Uno, ¿Quién es el único Dios verdadero? Él es el creador que hizo el mundo y todo lo que hay en él Incluso nosotros De hecho, Él nos mantiene vivos Y ha determinado dónde y cuándo vivirá cada uno de nosotros Dos, ¿Cómo podemos satisfacerlo? No hay nada que podamos hacer para quedar bien con el Dios Santo Porque todo lo que la humanidad hace está contaminado por el pecado Tres, ¿Qué ha hecho Dios para ayudarnos? En su palabra, nos dice que nos arrepintamos y creamos en su Hijo Quien pagó el castigo por nuestro pecado Y resucitó de entre los muertos ¿Cómo respondió estas preguntas? ¿Sus respuestas confirma que está adorando al único Dios verdadero? Si no es así, búsquelo ahora mismo ¿Cómo respondió estas preguntas?